hermanas y hermanos con gozo nos hemos reunido esta tarde en la casa del señor para celebrar la unión matrimonial de estos jóvenes Marvin y Jennifer en el día de hoy van a establecer ellos su propio hogar para ellos este momento es de singular importancia por eso vamos a acompañarlos con nuestro cariño con nuestra amistad y oración fraterna vamos a escuchar atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy después también con la santa iglesia vamos a invocar a Dios Padre por Jesucristo Señor nuestro para que reciba complacido a estos hijos tuyos que van a contraer matrimonio los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente y y y y y y Gracias por ver el video.